¡Ah! ¡Continuamos! ¡Continuamos! Estamos con la doctora Yemi Álvarez, Purki y Perlita que nos han venido a visitar hoy. Un tema muy interesante, el sarro en los perritos, en los animales, doctor. Podemos ver, Josécito, mira que esta hermosa señorita... Ya vemos a ella, sale. Ya. Bueno, es que es evidente, digamos, que no están todos los dientitos, pero de ella lo que llama la atención es que no tiene los dientes de abajo. A ver, todos los dientes de abajo lo ha perdido esta bella princesa perlita. ¿Y eso es a consecuencia de qué, doctora? Bueno, lo que vamos a hablar, Gricely, es de la enfermedad periodontal. Esta es una enfermedad muy frecuente, bucodental de las mascotas, tanto de perritos como de gatos. Es generada por la acumulación de una placa bacteriana. Esta placa bacteriana se produce por una mezcla de saliva, alimento y bacterias. Si observamos a Purki, está iniciando, esa es la placa bacteriana, donde se ve toda una tonalidad amarilla y con la encía rosadita. Entonces, esa placa bacteriana va avanzando y produciéndose, acumulándose mucho más, penetrando debajo de las encías, produciendo la enfermedad periodontal, donde va avanzando progresivamente. ¿Y pierde los dientes? Claro, porque pierde la masa incluso ósea, pierde la fijación del diente y pierde la pieza dentaria. ¿Y eso le pasó a ella? Justamente. ¿Y cuánto tiempo tiene la perrita? Bueno, ella tiene nueve años. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh... ¿Qué le queda de la edad también, doctora? Sí, porque ellos inician a partir de los dos años con esta enfermedad, si no se... Si no realizan, digamos, una limpieza constante periódica. Y ella debe tener dificultad, obviamente, para alimentarse y todo. Sí, sí, bueno. Y es algo que no hay vuelta atrás. ¿Y cómo es el que se le salieron... Ah, de arriba, tanto los dientes. Todos los dientes. ¿Pero por qué se caen todos, doctora? ¿O va de uno en uno y uno no se da cuenta? Poco a poco. La enfermedad va avanzando, ya, toda esta placa bacteriana va penetrando por debajo de la encía, ya, perdiendo la fijación del diente. ¿Qué tratamiento hay, doctora, para que lo hablemos así rapidito y ya la gente va a ir con carnita? Claro. Bueno, el tratamiento es cuando está iniciando esto, como lo vimos a Purki, realizar una limpieza dental con ultrasonido, ¿no? Sacar el sarro, ¿no? Ya. ¿Cómo podemos prevenir? Podemos prevenir, pues, realizando la limpieza de dientes periódicamente, por lo menos unas tres veces a la semana. Ahí estamos viendo el limbo, o sea, podemos utilizar un cepillito así chiquito y nosotros limpiarle. Exactamente, sí. De bebés, de niños, ¿y qué ponemos en el cepillo? Pueden utilizar la crema dental de bebés, no la de mayores, porque esta no está diseñada para ingerirla, ¿no? Porque tienen elementos tóxicos. En cambio de los niños, sí. En cambio de los niños podemos, y también hay cremas dentales especiales para... Hay cremas dental, y si vemos que ya es más grave, lo llevamos, ¿cada cuánto sería bueno hacer una limpieza de sarro, no? Bueno, una vez que está instaurada ya la enfermedad, que ya tiene la placa, entonces por lo menos tiene que visitar dos veces al año. Ahora si es algo más grave, cuatro veces al año. Ahí vamos a colocarme unos pies de pantalla para que ustedes se comuniquen con la doctora y lleven a su perrito y le hagan una limpieza dental, obviamente. Voy a llevar a mis hijos, a mis hijos perrunos. Gracias, doctorita, miren el chispita. Nos vamos entonces a cocina, chicos. Gracias.